1, 2, y así hasta 7. El Binefar se marchó del Juan Antonio Endeiza sin estrenar su marcador, un duro castigo para un equipo que está luchando por salir de la parte baja de la clasificación. No hemos podido aguantar ni la primera parte, no, no hemos podido aguantar ni desde el minuto 1, no hemos salido bien, no hemos salido a interpretar lo que ellos estaban haciendo, creaban superioridad numérica en las bandas, nuestros interiores se confundían a la hora de hacer la presión, generaban que esa superioridad se trasladara a todos los lados del campo, que el primer gol venga en una jugada a balón parado es anecdótico, pero lo hacen en el minuto 11 y sobre todo la capacidad de reacción que podíamos tener era limitada, teníamos que apurar las opciones que hubiéramos podido tener y eso es lo que hemos intentado en la primera parte, aguantar como fuera ese resultado y creo que además en la segunda, el tercer gol es tremendamente definitivo para nosotros. Teníamos lesionado a uno de los centrales, uno de los mediocentros estaba con mareos a lo largo del partido, lo hemos sustituido por los dos juveniles y bueno, creo que los jugadores se han vaciado, la primera culpa quizás sea mía por no haber corregido la situación de los jugadores en el campo tal como con el planteamiento que ha hecho la Andorra, que hay que felicitarle porque han estado perfectos a pesar de las bajas que tenían. Efectivamente, los andorranos salieron como un tiro, no dejaron opción al rival y enseguida sentenciaron el encuentro. La jornada fue el momento perfecto para dar minutos a Alberto Villanueva, el andorrano marcó además el sexto. El segundo tiempo la verdad es que el equipo no ha bajado los brazos, ha querido más y contento porque hoy en día ganar 7-0 no es fácil en el fútbol y hoy nosotros lo hemos hecho además creo que con momentos de buen fútbol y bueno, contento pues porque ha jugado Jorge Catalán un partido completo, un chico que desde el principio viene entrenando con otros muy bien, ha entendido que hoy era el día, que tenía que tener la oportunidad. Contento porque Vidal ha podido tener minutos otra vez, es un chico que está haciendo un esfuerzo terrible por venir a entrenar con nosotros, baja dos días a Zaragoza, nunca ha puesto una mala cara, nunca ha tenido una mala palabra. Contento porque Dani Abril ha vuelto a ser titular y ha vuelto a hacer un buen partido y contento porque ha debutado un chavalito de aquí, de Andorra, que lo venía haciendo muy bien con el juvenil, que ha venido entrenando con nosotros y ha jugado un partido amistoso contra el Oliver Juvenil. Es un chico que le veo unas condiciones buenísimas, sobre todo tiene mucha calidad y bueno, pues contento por todo esto, creo que son motivos más que suficientes como para poder estar contento. Para Goris Silva el partido era igual de trascendente que cualquiera de los anteriores y el equipo así lo entendió. Habíamos insistido mucho y en la charla previa al partido les había dicho que de nada habría servido el esfuerzo que hemos hecho estos partidos atrás, habiendo puntuado y habiendo hecho los partidos que hemos hecho en los campos contra los rivales que los hemos hecho, si hoy pensábamos que el partido estaba ganado antes de jugar, que el partido merecía que el equipo siguiera siendo competitivo, que el equipo tuviera la intensidad que ha tenido estos días atrás, que tuviéramos concentración, que tuviéramos orden y que fuéramos eso, lo que hemos sido estos partidos atrás, no un equipo. Igual de importante era este encuentro para el Binefar que continúa librando su particular batalla. Podemos perder una batalla, tenemos que ganar la guerra al final de la temporada y todas las batallas hay que disputarlas, sea en el campo de la Andorra, sea en el campo de las Ariñenas, sea en el campo del Monzón, sea en el campo del que sea. No podemos desaprovechar ni intentar no conseguir cualquiera de los puntos que está en juego. Los necesitamos todos, pero no con esta imagen. Los andorranos miran hacia adelante. El próximo fin de semana visitan Calatayud y lo hacen con toda la artillería. Jorge Catalán lo que tenía es un golpe atrás, Barba le hemos quitado porque lleva cuatro tarjetas y entendía que no merecía apenas seguir arriesgando. Estamos todos disponibles. Vamos a Calatayud, un campo complicado y disfrutarlo hasta el siguiente entrenamiento y punto. No hay más. Pero el domingo hay otro partido duro y tenemos que seguir ahí arriba en la pomada. Para eso hay que ganar en Calatayud.